Tus ganas de lecer, la cara de las estrellas, viejo chamardín, de lejos y de cerca, no estás hasta aquí. Tus ganas de lecer, la cara de las estrellas, viejo chamardín, de lejos y de cerca, no estás hasta aquí. Tus ganas de lecer, la cara de las estrellas, viejo chamardín, de lejos y de cerca, no estás hasta aquí.